En Valencia no hay horario de cierre, no lo hay. No sé si es que el ayuntamiento se ha mojado más o la Generalitat está más cerca de Valencia que de aquí, porque el ayuntamiento de aquí hace muy poco por fomentar un poco el ocio en Alicante. Alicante está demandando a gritos un lugar para divertirse y no lo hay. Entonces la gente ahora se está mosqueando porque me han cerrado las 4, me han cerrado las 3 y media, las 3 y no hay donde irse. Yo a las 9 de la mañana estoy en Pilleo o a las 11, pero que mi horario de ocio que es por la noche me lo respeten también. Y Alicante y la juventud siempre han estado acostumbrados a tener eso. Y entonces de la noche a la mañana lo quieren quitar. Es eso, como he dicho antes, quitar a nuestra juventud, quitarnos todo. Venimos de la Universidad a las 10 y entre que te cambias cenas y tal sales a las 12. Y si vienes y te cierran a las 3 pues no es hora. Lo lógico es salir pues hasta que te canses. Los jóvenes necesitamos divertirnos porque si no nos divertimos ahora, ¿cuándo nos vamos a divertir? Con el inserso, los viajes del inserso a Tenerife por 28.000 pelas, pues no. Nos divertimos ahora pues nuestras copas y nuestros líos. El barrio en Alicante era este fin de semana una balsa de aceite. La tregua del carnaval hizo olvidar la violencia de la pasada semana cuando bares y discopubs decidieron cumplir las ordenanzas y cerrar a las 3 de la madrugada. Hace dos años sucedió en Cáceres, más tarde en Santiago. Guadalajara y Logroño pueden ser las próximas. El horario de cierre en fin de semana es el caballo de batalla del ocio juvenil. El Ayuntamiento de Barcelona estudia incluso el ampliarlo hasta las 7 de la mañana para evitar accidentes de tráfico y quejas de los vecinos. Porque más allá de las ordenanzas municipales, la realidad se impone. Yo creo que podrían empezar a las 11 y acabar a las 3. Los pisos de por aquí están bajando por eso, porque no se puede vivir. La gente, claro, se ha ido de esa fin, casi se ha ido la mayoría. No nos dejan dormir ni descansar. Mi hija ha tenido que cambiar, dormir aquí y ha tenido que darle la muestra, que lo diga, a toda la casa. Ha cambiado la muestra, a ver, un después de dormir. Sufridorísimo, porque a las 5 de la mañana todavía hay gente por aquí andando payazos. Y sientes el ruido, ¡pum, pum! Ahí encima de la habitación, como lo tenemos ahí. Y nada, no se puede dormir. Y luego que gritan, que hablan, que los amotos, que ponen en marcha, que chillan, ya es el sol. Amigos, doy por inaugurado este fin de semana. A partir de este momento se prohíbe terminando ante el aburrimiento insimilar. Y es que no hace mucho empezaba la movida la noche de los sábados. Hoy empieza incluso los jueves. La goza o la sufre toda España. Pero donde está cobrando especial fuerza es en Valencia, la reina de la música bacalao y de las rutas discotequeras durante 72 horas. En Valencia hay tanta marcha, bueno, mucha más marcha que en Alicante. Y evidentemente la gente que está habituada a unos horarios de cierre, y si de repente se le corta por los anu, va a reaccionar. Lo primero que habría que aclarar es que a todos los empresarios nos gustaría abrir a las 12 de la noche y a las 3 haber terminado y irnos a casa a dormir. Pero esto no es así. Nosotros estamos en un mercado libre y cada uno defendemos una parcela. Ahora mismo con el boom de la noche valenciana, ha hecho que el protagonismo de Valencia sea tal vez mayor del que le corresponda dentro de lo que es la importancia de una ciudad como Valencia. Es absurdo, bajo un pretexto de decir que la noche valenciana causa problemas de vecindad y demás, recortar precisamente esas libertades, cuando hay zonas especiales precisamente que no molestan y que no causan esos problemas. Hace varios veranos la música tecno-alemana se fundió con la marcha ibicenca y el resultado pasó el invierno en Valencia. Generada en vivo por los jockeys, la música bacalao y sus derivados atraen a miles de jóvenes de toda España hacia este lugar. De aquí se parte por la denominada ruta del bacalao, de discoteca en discoteca, hasta que el cuerpo aguante. De aquí se parte por la denominada ruta del bacalao, de discoteca, hasta que el cuerpo aguante. La gente que viene de fuera con los autobuses es gente que de por sí sola no vendría si no hubiese nada. Entonces la movida es muy fuerte, muy fuerte y está muy bien. Desde que salimos del trabajo todos los fines de semana, tres días enteros. Como la fiesta valenciana no hay nada, te lo aseguro, y de hecho todos los que vienen flipan. Y muchos de los que vienen un día se quedan meses y años quizás. El reto está en aguantar ese ritmo. Muchos afirman que el secreto está en la propia música y en los disc jockeys. Lo importante es hasta el punto de que llevamos toda la movida. Nosotros decimos, ahora se lleva esto, y digamos que se lleva esto. Pues mira, yo no lo creo así, simplemente tratamos de darles un divertimento, sin más, que bailen, que disfruten. Y tratamos de que estén como en su casa. Para nosotros, Budi, especialmente la que estamos ahora, trata de que la gente contacte con ella, esté con ella, vida como en su casa, esté tranquilo, disfrute bien, pero siempre de una manera sana. Yo soy el primero que no me gustan todas las movidas que hayan por ahí, de que si provocamos, de tal. No, pienso que simplemente es darles lo que están esperando, un poquito de fiesta, un poquito de vidilla, pero sana. Pero muchos otros, sobre todo los padres, no terminan de creerse que la clave esté solo en la música. Si la opinión cuenta es que detrás de esto hay un movimiento de capitales fenomenales, la entrada a la discoteca vale 500 pesetas o 1.000 pesetas, y luego el joven se deja 5 o 6.000 pesetas en una piedra de chocolate, en anfetaminas, en 25 copazos que se pegan, y ese es el negocio, no la discoteca propiamente dicha. Solo las drogas ilegales, en la última estimación en la comunidad valenciana, pues habla de unos 20.000 millones de pesetas al año. Las chicas de 13, 14, 15, 16 años, que hace 10 años prácticamente no llegaban al 5%, las que decían que habían bebido la semana anterior, por poco que sea, el último estudio en España, el mejor estudio que se ha publicado, nos habla de cifras de un 50% de chicas que beben alcohol habitualmente. Por arriba ya no podemos llegar, vamos a ver dónde podemos hacer la captación de la clientela. Y se inventa la discoteca Life. Es el banderín de enganche del chaval que antes entraba a los 16, 17 años, que no digo que estuviera formado, pero que podía quizá empezar a tener las ideas más claras. Ahora ya no, ahora se va a los 13, 14, 15 años, que se le impone la moda de ir a la discoteca Life, que no se consume alcohol, que no se... o está prohibido fumar, pero que ya asumen el ritmo de viernes discoteca. 15, 14, 15, esto es un pequeñajo. Yo tengo 14 años, yo tengo 11, yo 15. Hombre, no, si tú quieres alcohol te venden alcohol y claro, pues no. Y en cigarros también se puede fumar si quieres. Ahora, ya porro, no, te echan fuera. Que es mentira de la droga y todo eso. Venimos por divertido, nada más, nada de la droga. Venimos para pasarlo bien, para bailar y todo esto. No nos entrenamos otros y para... Quien quiera que sea light, es light. Quien no quiera que sea light, pues no es light. Mira, divertirse a ver música y a pasarle a ver vosotros. Cada uno, cada uno en su opinión, o sea que... Mil. Dos mil pesetas. Dos mil. Dos mil quinientas. Dos mil quinientas. Más, más de dos mil. Dos mil quinientas. Pero de hecho, ¿os gustaría tener más dinero? ¿Cuánto más dinero, por ejemplo? Pues... Cinco billetes. Cinco mil pesetas o más. Cinco mil pesetas. Pero con cinco mil pesetas, ¿qué podéis hacer? A mí no me gustaría hacer. Pues, comer todo lo que queramos y beber todo lo que queramos. ¿Por qué hay nada? ¡Venga, el pesquero, hombre! ¡Venga, el pesquero! Bueno, que a mí con esto me deja pasar, ¿eh? Mira, ¿no? Yo he estado dos días seguidos sin dormir yéndome de fiesta. Yo dos días sin dormir y sin descansar, un cuerpo así no puede aguantar. Vamos. Sí que aguanta, sí que aguanta. Yo he estado en falla. Un cuerpo así no aguanta. Tú necesitas para estar tres días fuera de casa, salir viernes por la noche, todo el sábado, todo el domingo. Tienes que tomar alguna sustancia psicotrópica porque si no, no puedes aguantar. Exactamente. En cuanto podáis iréis a otras discotecas. Sí, 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 descalado, además de verdad. A mí no me dejan, pero en cuanto pueda voy, pero de fijo. En la historia de estas rutas de bacalao y discotecas de bacalao, lo que pasa es que, claro, la gente que está allí, que está aguantando hasta las 9 de la mañana, no nos engañemos, están evidentemente tomándose algo. Los padres que piensan que sus hijos volviendo a las 9, a las 10 de la mañana, del domingo, del sábado, solo con estar una noche, no es ya el tema de las 72 horas, solo estando una noche y volver a las 10 de la mañana el día siguiente, esa gente que lo hace habitualmente todos los fines de semana, los padres que piensan que son hijos sanos y que no consumen ningún tipo de roca se están engañando. Tienes que meterte cosas en el cuerpo, por narices, para poder conseguir estar fin de semana, tras fin de semana, de ruta de bacalao, empezar un juez por la noche y acabar un lunes a las 11 de la mañana. Yo creo que no me engañan, bueno, también los vigilo. Procuro vigilarlos y saber a dónde van y dónde vienen. Claro, me pueden engañar, por supuesto, en unas horas que yo no puedo a lo mejor controlarlos, pero procuro controlarlos. Yo creo que no toman drogas ni nada de estas cosas. O sea, por lo menos yo los he observado y esto, y yo no he encontrado nunca ninguna cosa que a mí me haya podido desconfiar un poco de ellos, pues para nada. Yo pienso que la juventud es buena, es sana. Lo que les hace falta a la juventud es que cada padre estemos muy encima de ellos. No me importaría que mis hijos, aunque vaya pasando el tiempo y no tengan un puesto de trabajo, no tengan medios para vivir ellos solos por su cuenta, pues yo me gustaría que en realidad se quedasen en casa conmigo. Creo que estamos formando una generación o una juventud en la vida fácil, y lo tienen muy duro, pero realmente lo que es capacidad de sacrificio, entrega y una serie de valores que se han ido perdiendo paulatinamente, yo creo que lo encuentran. Yo creo que sí, que facilitan, en fin, si tú has estado volviendo a casa, por ejemplo, vuelves un sábado a las 7 de la mañana a casa, y el domingo a las 11 te levantan, vas a estar todo el día hecho polvo, o sea, las madres intentan facilitar que tú puedas estar durmiendo unas horas que realmente necesitas, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que ahí está en el... En el hospital La Fe, sobre todo los viernes por la noche, vemos la marcha juvenil valenciana de una manera dramática, puesto que la media puede ser entre unos 25 o 30 muchachos jóvenes, de 18 a 30 años, a medida que va transcurriendo la noche, los accidentes de tráfico son más graves, y a primeras horas de la mañana, entre 8 y 9 de la mañana, son de ser mortales. Entra en función el alcohol, los excesos de velocidad, las drogas, las sonolencias, las distracciones, el exhibicionismo al volante, esto es un cóctel mortal. Y se nota en los índices negativos de las carreteras que están en estas rutas de discotecas. Incluso tenemos localizados puntos negros en estas rutas, en el que los accidentes que se acumulan son casi exclusivamente protagonizados por jóvenes y en fines de semana.